Ok, esta canción también es de los iracundos y se llama Chiquilina. Yo la saco con el tono de re menor. Así. Ya no soy el que tú amas, pero soy El que llora cada hora al recordar Cuando juntos caminamos sin hablar Por las calles de aquel viejo boulevard Ya no soy el que tú amas, pero hoy Otros labios ya te dan felicidad Mas en mí siempre serás la eternidad Caminando por el viejo boulevard Chiquilina amor Chiquilina amor El destino es así Si te alejan Y me dejan Chiquilina Chiquilina sin tu amor Ya no soy el que peleabas por jugar Ni celabas tiernamente sin cesar Con tu idioma tan distinto al decir Caminemos por el viejo boulevard Ya no soy el que tú amas, pero hoy Otros brazos ya te dan intimidad Mas en mí siempre serás la eternidad Por las calles de aquel viejo boulevard Chiquilina sin tu amor Chiquilina amor El destino es así Si, si te alejas Y me dejas Chiquilina Chiquilina Sin tu amor La, 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 la Algo así va la canción Por lo menos los tonos pienso que están Bastante acertados A ver que te parece y espero que las saques Y que te salga muy bien Hasta luego